La que paga a ganar, 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 la que paga a ganar. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les amos la bienvenida al sorteo número 3726 de La Fantástica. Sorteo autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 50-70. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente empezadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 2. Y hay nuestra cuarta y última balota, el número 7. 92-27. 92-27 es el número ganador de la noche de hoy, 3 de abril del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Río Viejo en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.